Sí, la verdad es que tras cinco años en el Alavés, pues es un orgullo defender a la ciudad, al equipo y más teniendo estos resultados, cumpliendo objetivos, con la base del trabajo, el esfuerzo todos los días, cada día trabajar, dar lo mejor de sí mismo y bueno, al final, con mucho trabajo los resultados llegan y es un orgullo defender a la ciudad y hacer logros para que este club sea más grande. ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! Todos los que hemos luchado por esto, eh, por todos los sacrificios que hemos hecho, hostia, todos los días sin Ibai, es pasando frío, todo para llegar a la equipa a jugar este partido, eh, no nos guardamos nada, chavales, no nos guardamos nada, ¡Temos que soltarnos todo, eh! ¡Vamos! 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 Solo había que trabajar y como teníamos bien claro que lo que teníamos que hacer era mejorar día a día para que cada uno, eh, fuera mejor para permanecer en el club, los valores, la educación, el trabajo incansable ha dado su fruto de los últimos ocho partidos, siete victorias, un empate y ahí lo tienes, ellos se lo han ganado, solo ellos, eh. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!